Conmigo ya Tú siempre estás, quién sabe si de esta manera en tus ojos me verás Creo que sí, debo decírtelo, mientras probaba no pensarte, te pensaba siempre más Descarpar no sirve ya de nada, tú eres para mí Debes saber que antes de ti ha habido otro que ha dejado una herida dentro de mí Amor mío no sientas ni a miedo que ahora te defiendo yo Con el tiempo curaré la herida que veo en tu corazón Te prometo que toda mi vida te respiraré Todo lo que tú quieras te diré Defenderemos este amor como ángeles Y mi pecho tu almohada que reservo para ti Y seguro que será una historia interminable Haré girar el mundo alrededor Y brillará de nuevo el sol en Navidad Los domingos de verano cuanta nieve que caerá Y mi corazón verás Con el tiempo te sorprenderá Qué frío aquí, abrázame así Enfiende tú todo el deseo que por miedo yo apagué Acaricio tu perfil despacio y lo vuelvo a contemplar Como el viento juega con tu pelo y lo hace después volar Antes de probar un beso nuevo, ¿qué sabor tendrá? Todo lo que tú quieras te diré Defenderemos este amor como antes Y mi pecho como haga que reservo para ti Y seguro que será una historia interminable Para girar el mundo alrededor Y brillará de nuevo el sol en Navidad Los domingos de verano, cuánta nieve que caerá Y mi corazón verás con el tiempo que sorprenderá Los domingos de verano, cuánta nieve que caerá Y mi corazón verás con el tiempo que sorprenderá Y mi corazón verás con el tiempo que sorprenderá Y mi corazón verás con el tiempo que sorprenderá Y mi corazón verás con el tiempo que sorprenderá Gracias.